Tristes las aves Mi sol se ha nublado El ciclón me arrastra Ya solo me queda Este cielo negro No culpo a nadie Labré mi desgracia Traición en amores Y trampa en el juego El tiempo no vuelve Y yo soy rebelde Por eso cabalgo En sendero negro Esta amarga derrota Que arrastro Solamente por ella la siento Es por esa que ella se ha marchado Seguro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco y llora Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco y llora Tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota 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 No nos entendimos, se acabó y ni modo Cada quien su rumbo, hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme solo A eso de a la depresa, ya le agarre el modo Un suspiro al viento y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta mentadas, cien para que sobren Pero ahora se quiebra, vas primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades Me echabas en cara, las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales Mi genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste, y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a Chihuahua el baile No se te hace mi hija, que es un poco tarde Un suspiro al viento y un tequila doble Un suspiro al viento y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta mentadas, cien para que sobren Pero ahora se quiebra, vas primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades Me echabas en cara, las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales Mi genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste, y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a Chihuahua el baile O a Chihuahua el baile O a Chihuahua el baile Simple al viento y su hogar O a Chihuahua el baile Y yo quiero que cambie Aquí estoy ahogando tus recuerdos, añorando cada uno de tus besos Como duele recordar que te perdí, la soledad me está calando hasta los huesos Aquí estoy sintiendo que me muero, pues no puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir, quiero gritar lo que lo sepa el mundo entero Por no perderte te perdí, malditos celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inocente, ya lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí, y arrepentirte ahora ya no sirve de nada Que quede claro que te amé con todo el alma, pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí Aquí estoy sintiendo que me muero, pues no puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir, quiero gritar lo que lo sepa el mundo entero Por no perderte te perdí, malditos celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inocente, ya lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí, y arrepentirte ahora ya no sirve de nada Que quede claro que te amé con todo el alma, pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí Por no perderte te perdí, y arrepentirte ahora ya no sirve de nada Por no perderte te perdí, y arrepentirte ahora ya no sirve de nada Música 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 Todos estos son tus logros, padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy Ángel del Villar 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 Me están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin perderme la bebida Cada quien lo hace a su modo Yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más Es mejor no hablar de más Me gusta cantarle al pueblo Me gusta cantarle al pueblo Pero sin dejar el mal Pero sin dejar el mal Pero sin dejar el mal No es que en este mundo Es mejor no hablar de más Es mejor no hablar de más Es mejor no hablar de más Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no llenó con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Y así se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no llenó con nada Este amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó En una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo mal de yo que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Que no llenó con nada Que no llenó con nada Que no llenó con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se quedó Como una luz que nunca se apagó La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo mal de yo que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Aún sigo viviendo Con la esperanza De que tú me quieras Aún sigo viviendo Con la esperanza De que seas mía Sé que no soy yo Lo que tú Lo que tú has deseado Pero te aseguro Que vivo de ti Estoy enamorado Todas las mañanas Cuando empiece el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches No puedo evitar O te recuerdes En mi corazón Dueño de tus ojos Yo quisiera probar El dulce sabor De tus labios rojos Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Como yo Te quiero a ti Todas las mañanas Cuando empiece el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches No puedo evitar No puedo evitar O te recuerdes Es mi corazón Dueño de tus ojos Dueño de tus ojos Yo quisiera probar El dulce sabor El dulce sabor De tus labios rojos Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser el dueño de ti Hacer que me quieras Como yo Te quiero a ti Que caro estoy pagando Haberme enamorado Tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco, poco Mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Me hubiera Me hubieras pensado Cuando de mí Te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Y aunque pasen los años Tu recuerdo vive entre nosotros Ahí te va hasta el cielo Y puro Ariel Camacho Retumbó la banda Sonaron guitarras Me dolió hasta el alma La gente lloraba Pues se fue el artista Que los alegraba Cámaras grababan Y el dolor sincero Se desparramaba Grupos desfilaban Al pie de su tumba Ariel Ya me tocaba Y pa' que se acuerden Del rey de corazones El de angostura viejo Falta una guitarra Yo no fermo a nadie Pero la mejor es la que está guardada Gracias a mi gente Por la aceptación El sabor intestinal Que me hicieron fuerte Fuerte es mi legado Y que siga insinuó Nació pa' leyenda Y con el destino Ya venía la historia A su raya marcada De carácter recio Y le besa Rebatosa Si navegaba No se ponga triste Se despide arienta Macho Barrazo Abri la botella Y le pegué a mi vida Y le pegué Y le pegué unos cuantos tragos Quisiera olvidar Quisiera olvidarte Te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte De mi mente Y de mi ser Dicen que es de hombres Llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme de alguien Que no vale nada Y entregarle todo A la persona equivocada Me costó más de lágrimas Aprender la lección Pero eso de rogar La neta Nunca se me dio Por enamorarme Me salieron más los blancos Me volví un cobarde Te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte De mi mente Y de mi ser Dicen que es de hombres Llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé El necesario amor Que platiquemos un segundo Yo solamente Para que no haya malas Interpretaciones Es necesario amor Que me concedas Un segundo tu atención Y que sepas Que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo Que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle Jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos Claro Que me concedas Un segundo tu atención Hay algo Que está apañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Aunque haya sido Siempre Lo más sagrado Que hay en mí Amor Quiero pensar Que somos yo Y mi soledad La que La que me impide Esas cosas A pensar Eso quiero Que hablemos Claro Que me concedas Un segundo tu atención Hay algo Que está apañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Aunque haya sido Siempre Lo más sagrado Que hay en mí Que hay algo Que lo digas Esquisito Gas Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, te da mucho gusto el mirarte otra vez Mira, te presento a mi nuevo amor, ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti a mí me pasó Ya lo sufrí, ya no duele tanto, claro que sufrí, no imaginas cuánto Se acabó el deseo de volver contigo, se secó mi llanto y la diferencia es que ahora sí soy correspondido Por las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer, tú eres en el mundo la única mujer Por las mismas fuerzas a ella me entregó y por nada del mundo me niegas sus besos En la misma cama que fui tu mendigo, ahora tengo noches llenas de cariño Música Ya lo superé, ya no duele tanto, claro que sufrí, no imaginas cuánto Creí que ya nunca me iba a enamorar, pero siempre vienen los tiempos mejores Y espero que a ti no te haya ido más Por las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer, tú eres en el mundo la única mujer Por las mismas fuerzas a ella me entregó y por nada del mundo me niegas sus besos En la misma cama que fui tu mendigo, ahora tengo noches llenas de cariño Música 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 ¡Suscríbete al canal! Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¡Suscríbete al canal! Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito anden cambiando Y entre malvillentes pierdas Los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas tecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Ya es cosa pasada Y esto es puro del récord viejones Y esto es puro del récord viejones Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sin un peso El frícol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y soratillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina Ya pasé por todo eso Ya pasé por todo eso Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca me ha sonado un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego Se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó Se terminó La manera más sencilla Se acabó Pues ni de besos Y caricias Un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones Mil motivos Sabes bien Tanto te quise Yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Las formas de arreglar La situación Nunca mencionaron Perdón Hubo ganas Que se yo Eran recuerdos Grabados Para el adiós Los dos días De tu y yo Y la pasión De nuestro amor Se terminó En la manera más sencilla Se acabó Pues ni de besos Y caricias Un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones Mil motivos Sabes bien Tanto te quise Yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice mal Nací en el agua caliente Después venía a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de rehen A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo con él Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito no iban a poder No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa me vine a topar Mi bravo inicia accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Y ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar El duroose El durobo El durobo El durobo Gracias por ver el video.